Mira, es una congregación de productores. Sí. ¿Y qué hay? Hola, ¿cómo estás? Bien. Hola. A ver, acá. Don Gil. ¿De dónde es usted, Don Gil? Nosotros somos de la provincia de Puerto Inca, Huánuco. Puerto Inca, Huánuco. Así es. ¿Y qué tipo de cacao producen? Bueno, nosotros producimos desde las dos variedades que tenemos acá en la región. Son los que son los finos de aroma, también tenemos los que son los clonales CSN51. Ya. ¿Y hace cuánto tiempo producen cacao? Bueno, nosotros producimos en la provincia de Puerto Inca hace más de 12 años. ¿12 años? Así es. ¿Y cuánto producen más o menos de cacao? ¿Cuánto sacan en tu provincia? Bueno, la producción a promedio por los finos de aroma en la provincia de Puerto Inca es un promedio de 400 a 500 kilos por hectárea. Lo que son otros clonales, como son de CSN51, llegan a 800 a 1000 kilos por hectárea. Ah, muy bien. Así que eso es la producción. ¿Y cuántas hectáreas más o menos hay de cacao en tu zona? Bueno, en la provincia de Puerto Inca tenemos 7000 hectáreas de cacao en coctivo, en producción. Y hay algunos, como tú, produciendo chocolate. Sí, tenemos algunos productores que también están emprendiendo, como yo, haciendo los derivados del cacao, ¿no? Bien, bien. En nuestra provincia. Vino. Hacemos lo que es un vino, un licor del bucílago del cacao. Hacemos lo que es, son algunos chocolates, pasta pura, para taza. Y algunos derivados, como la jalea. Jalea, a mí, ¿eh? La jalea del bucílago del cacao. Mira, ¿y eso qué? ¿Lo concentras? Claro, ese es un proceso que se obtiene a partir del bucílago del cacao, que se hace haciendo un proceso de hervida. O sea, va evaporando, evaporando, concentrando el bucílago. Claro, se va quitando su agua y se va quedando como una especie de... Como una miel. Como una miel. Como alga rovina. Como una alga rovina que se puede aprovechar en el consumo de los jugos, se puede vaciar en... Espectacular. Ya vamos a empezar. Se corta la filmación en este momento.